El presidente de Antel nos recibió y enseguida mostró la voluntad de ir para adelante con el proyecto. Gestión también mediante el subsecretario del Ministerio del Interior. Así que, por suerte, invertimos en las cámaras. Y todo el valor del impuesto adicional para las cámaras no alcanza a cubrir el 50% del total de la inversión. El resto sale del presupuesto. En poco tiempo nos vamos a dar cuenta del valor de esa inversión. Ya hoy, en Maldonado, ya hubo una disminución del 40% de las rapiñas en enero-febrero. ¿Qué le parece? Si le habrán servido o no la disuasión que genera esto. Ven cámaras instaladas por varios lados, algunas de ellas no están colocadas. Están instaladas pero no están funcionando. Porque todavía Antel no pudo lograr la retransmisión para las instalaciones satelitales. Pensó que tenía las retransmisoras adecuadas, no las tiene. Las está adecuando una a una, van apareciendo de a poquito. Está cumpliendo. Valió la pena la inversión. Y la contribución, aún del más humilde, de 108 pesos de los mínimos, es una contribución muy importante. Y es muy pequeña al lado de lo que significa perder los jornales que se pueden perder si se nos escapa la seguridad de las manos. Ahí vamos a perder mucho más. Y esa persona que paga 108 y va a perder mucho más en jornales no realizados. Algo nos deja de positivo, además, de esta discusión, alguna propuesta que anduvo por ahí. Yo creo que en el tema del baldío hay que pensar en un reanálisis, ya que el artículo lo permite reducir, en vez de un 50% de lo que está en el baldío, yo creo que hay que analizar esa posibilidad que tiene que pasar por la Junta Departamental y nosotros creo que nos vamos convencidos de que la dirección que le dimos a la dirección de urbanismo, de que evaluara, rever el tema de baldíos, creo que hay que llevarla adelante. Me parece que me voy con eso positivo y es un mensaje que quería dejar para lo último. Además, muchas gracias por el tiempo y buen día. Gracias.